Oye RIP GANG Omar, algo anda mal Ey Que te pegue, turete, turetete Ese rico es complicado, puta mucho estrés Tengo Kuni que te busca, así que me despegue Lo mando pa'l otro lado como el DMT Diva, acá está shawty, le hago tres bebe Yo juego en el culo con la TV bebe Chibi, bitch, choco bombings Fuck you, hoe, bang Yo leo como hasta el culo, como un chingueto, man Aunque yo la puta boca por fach, be quiet Lo dejo sin trabajo, quedan flancos los talles Yo estoy la de empresario, me cansé de la calle, wey Tengo muchos papeles y una SRL Ya no me estoy tirando, saben que no le conviene Ya no estoy a la mierda, pero sí sé cómo huele Pesó 60 kilos, pero uso el XL I get it so much money, leyle Tengo que equivale a la envidia, they hating Tengo que comprar una Tully, safety Todo lo que veo, water, safe Hey, shawty, pity my bitch, you like Holyfield Corremos a las reuniones, like yo, what's the deal Vito ropa de designer, ay yo, fuck supreme Vito ropa de designer, what, 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 what Jugando la pelota con Yeezy Y hoy haciendo mucho money, easy Ese dice que cosea, easy Pompadillo, mona, foto, whisky Y ese pez, duret, duret, duret Dice, rico, complicado, puta, mucho estrés Tengo cuny que te busca, así que me despego Lo mando pa'l otro lado, como el de mente Y pa' que hasta shawty hago tres bebe' Hey! Tengo unos pulos con las de bebe' Hey! Hey! Homies! Fuck you, Hawking! Hey! I get it so much money, leyle Tengo que equivale a la envidia, they hating Tengo que comprar una Tully, safety Todo lo que veo, what is sailing? Segante DJ, el dueño del mix